Desde muy temprano los caballistas se acercaron a la sabana para esperar y disfrutar del tope en San José. Este domingo el frío era el principal invitado, sin embargo la alegría de las personas puso a calentar las calles de la capital. El tiempo está bonito, no hay sol, hay mucho frío, mucho aire, pero estamos pasándola muy bien, los caballistas. ¿Y anda soltera o casada? Soltera. ¿Y ya encontró uno por ahí? No, todavía no. Le está agarrando tarde, pero ya están pasando todo. ¡Ahorita yo tengo que hacer una que se quede la entrevista, mamita! Vengo con toda la chica del tercobor nocturno, voy a cartar. Ah, sí, bastante, hemos montado con mis amigos y mi novio, por supuesto. ¿Qué es lo que más le ha gustado? ¿Verdad? ¿Qué es lo que más le ha gustado ahorita? Ah, el ambiente, especialmente los caballos, lindísimos. Este año el tope reunió a participantes de todo el país. Excelente, muy bueno, muy organizado. No, pero lo vemos muy de largo, ¿qué es? Muy de largo, es que es mucha, muy bonita, ahí no se podemos... Es que su esposa se lo hace, después se lo roba. Ay, sí, hay que cuidar mucho. Las razas y colores de estos ejemplares hicieron que gran cantidad de personas aplaudieran y disfrutaran de estos animales. ¿Qué le ha gustado, por ser primera vez? Pues sí, está bonito. ¿Aviso un caballo ahí en particular, que diga usted, este es el mejor? Pues a mí me gustaron los primeros, uno negro que pasó. ¿Usted es caballero? Es la segunda vez. ¿Cómo le ha parecido hoy, a pesar de que el clima es frío, pero el ambiente de las personas es bastante caliente? El ambiente de la gente es bastante caliente, es bastante bueno, muy bonito. La transmisión de su canal 42 hizo posible que todos nuestros televidentes que no pudieron llegar a San José, vivieran las emociones a través de la pantalla de su televisor.